muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues dos minutos faltan para el partido de liga y como veis partido vamos empezamos fuerte la liga de hecho esta liga esta liga esta temporada va a estar va a estar tremenda y bueno este equipo que además de la liga lo tengo en el mismo grupo de champions así que pasado mañana juego contra el día 27 estamos a 25 así que el día 27 vuelvo a jugar contra él la liga que me ha tocado pues bueno aparte de este de 84,5 que tiene tiene un equipo tiene un equipo bueno aparte de este hay varios equipos vamos a ver por aquí estos dos no por aquí hay uno de 73 que ya veremos cómo funciona uno de 75 estos dos creo que eran buenos 86 y 85 aquí uno en el cuarteto o sea que este equipo es de esperar que funcione bien hay que recordar que todos estos estarán supongo que haciendo todavía el equipo uno de 89 esta liga va a estar va a estar buena esta temporada y otro de 85 muchos equipos con muchos títulos y y bueno pues habrá que jugarla pero pero va a estar bueno a ver yo conseguí yo conseguido fichar el portero 18 años bueno tenía uno que no era tampoco muy malo no tenía cuatro estrellas pero tenía 29 años esto ya no lo podía subir he fichado también un dr no es ambidiestro pero viendo lo que está saliendo este me parecía me parecía aceptable lo que pasa que los he fichado esta mañana y bueno los he fichado hace un par de horas y no me ha dado tiempo de tocar de nada además que tampoco me gusta retocar mucho un jugador justo antes de jugar un partido entonces pues bueno cuando termine cuando termine el partido de champions de ésta no sé a qué hora juego la champions a las 7 vale pues cuando termine el partido de champions pues ya me pondré a captar los descansos no sé si ficharé algo más por cierto necesito dos voluntarios uno para el portero y otro para el defensa ponérmelo en comentarios pero vigilar que nadie lo haya pedido porque yo el primero que el primero que diga que quiere ser uno de los dos le pongo el nombre cuidado no me tontéis vamos a defender bien no sé si ficharé algo más es lo que estaba hablando en realidad necesitaría un mc lo que pasa que bueno vamos a ver con cuántos descansos me quedo después de retocar el equipo el equipo y me hubo un la madre pues ha empezado el equipo dormido muchos jugadores arriba vamos a ver si es que si yo consiguiera salir de mi área hola tío pues a ver si consigo salir de mi área porque la verdad vamos a abrir un poco estos dos venga moudini ole ahí que pase de diego eso tiene que entrar no ole ahí bien bueno pues es donde tengo que ganar el partido realmente en el ataque porque ya sabemos que mi equipo en defensa no estaba muy fino ojo que cojo base beach o base y se va solo o base vi toma ya toma o base beach y yo lo quería vender desde luego fister ya están dando un 5,9 el único defensa prácticamente que queda que no es renovado de de los primeros que eran malos es que tendría que cambiarlo pero claro si me pongo a fichar otro central y quiero un mc ya sí que los descansos no van a dar entonces bueno yo esta tarde subiré el equipo intentando gastar lo mínimo posible y que quede que quede aceptable y depende de lo que sobre pues ya me pensaré si fichó un mc que realmente no es lo más necesario del equipo porque moudini puede hacer una buena temporada el problema es que el problema es que no tengo la temporada pasada pues con ser antes más o menos me apañaba no pero esta temporada no tengo no tengo sustitutos así que van a ver algunos partidos que van a ver algunos partidos que va a estar complicada la cosa no tío madre mía madre mía vas un 5,9 es el 20 es el DR que acabo de fichar yo no sé qué pasa en mi defensa no hombre no me fastidies ya yo lo que quiero ya en este partido pasarlo como sea subir a la defensa bueno al final le han puesto aquí ya un 6,3 pero fichar sigue bajando se pilló un central aunque sea viejo de los que no voy a subir central de 6 estrellas que tenga 24 o 25 años yo creo que lo ficho porque también es cierto que los dos jugadores a ver vamos a salir un momento aquí 151 tokens los dos jugadores que he fichado no me han salido muy caro en verdad han sido uno ha sido 6 o 7 tokens y el otro más o menos igual un poco más alguno creo que ha llegado uno ha llegado a los 10 no sé si han sido 10 o 11 y el otro han sido 6 o 7 entonces viendo cómo están las pujas vamos me parece un precio bastante bueno para ser un jugador que no joder el portero se está vamos el portero se está ganando lo que he pagado con el poder para cómo están las pujas me parece un precio bastante bueno y tienen 5 estrellas ya con la sexta empezada que sabéis que con unos pocos descansos los subo a 7 estrellas no me la hagas otra vez no me la hagas otra vez habría que marcar el tercero porque esto es esto es un acoso demasiado vamos hombre habéis tenido ahí un una racha de buen juego vamos sin ahí Diego había uno que se llamaba bueno pues que no le den muchos balones a ese venga venga hay una buena jugada allá va Diego allá va Diego ojo que va a la máquina va a la máquina va a la máquina toma ya toma ya no no es que no me van a dejar ni el final del partido tranquilo vamos sin ay no me hagas eso hombre tío con lo bien que hablo yo de ti de Agustín venga un gol de córner coño me han metido ya de Agustín de Agustín y de Agustín y menos mal que no he hecho ningún chiste de él porque he estado a punto y me he callado porque Dios si hago un chiste me va a matar uno el fijo bueno pues tendría que hacer un cambio ¿no? vamos tío en un córner ahora sí ahora sí ese entra ese entra toma ya ahí demostrándolo la guardia del equipo Arroyo Diego Shing y Martínez Bas al final se queda un 5,8 pues mira eh Agbar bueno así que era malo el defensa que tenía venga despejamos voy a esperar hasta el último momento si no entra el cambio pues no entra pero es que está la cosa que no está la cosa que que no me atrevo aquí ni a respirar podría cambiar desde luego a Rafael por Arroyo y tampoco iba a pasar nada vale pues vamos a hacer ese cambio a ver si entra y por lo menos me dan el descanso muchas veces te pones a pensar y dices hay que ver las peripecias que se hacen por un descanso un descanso tampoco bueno pues al final ha entrado venga despejamos que pase el partido me llevo los 3 puntos estos 3 puntos van a ser pero muy importantes este equipo es que tiene algo yo no sé yo no sé qué es pero tiene algo que que saca los partidos ¿no? tiene algo que pues que este tipo de partido que este partido es muy complicado pues lo saca adelante a pesar de que bueno pues que hay jugadores que que no lo hacen bien y a pesar de ello Martínez un 5,9 vaya tela ha estado bien Arroyo bueno un 11% que se lleva Arroyo de un partido tremendo tremendo arroyo arroyador ese ha sido fácil ese ha sido muy fácil bueno pues estoy ya líder líder ahora no me dirá en asociaciones aunque con dos juegos ahora no me dirán en asociaciones que no me llevo la recompensa porque voy en 12 ahora ya no me lo dice como veis al final la temporada pasada subimos tanto que que bueno que esta temporada empezamos ya con los 750 puntos que hacen falta para subir a plata 1 a pesar del 20% que nos quitaron y yo creo que que bueno que si esta temporada hacemos una buena temporada y volvemos a ganar las cuatro semanas que yo creo que se puede tenemos tenemos una asociación buena con buenos equipos y todos activos yo creo que se puede comer ganó la champions y la supercopa yo gané los cuatro títulos marc no ganó nada quedó segundo en la liga Alan Alan tampoco ganó nada Fernando tampoco José Luis ganó la copa más que dos segundos en liga y le eliminaron en semifinales en champions mala suerte que es la que tuvo pero bueno son buenos equipos y y yo creo que que conseguimos ganar esta semana de hecho todavía no hemos quedado cuartos ninguno está bien hay 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 buenas buenas expectativas para esa asociación ha vuelto a poner el reto del pichichi siguen dando el 30% de definición bueno yo yo daría otra cosa vamos o por lo menos dejaría elegir si quieres definición si quieres disparos si quieres pero bueno si lo hacen así pues así se tiene que quedar y ya está el partido de champions a ver el partido de champions 71 bueno lo puedo lo puedo grabar lo que pasa es que hoy ya van a ser muchos partidos lo podría grabar no es un mal partido pero el de liga del equipo del primer equipo ese va a ser mortal ha subido el equipo un montón y va a ser mortal ese partido así que ese sí que lo grabo fijo dentro de una hora y cuarto por lo tanto me despido por ahora un saludo a todos espero que os haya gustado esta liga va a estar muy entretenida así que suscribiros al canal espero que no os perdáis ni un solo vídeo y pues nada que dentro de un rato más hasta luego chau